Hola, ¿qué tal? Muy buen día a cada uno de los seguidores que diariamente están en sintonía de las noticias que le proveemos por medio de nuestras redes sociales de Mundo Hispánico. Feliz martes y les cuento que desde muy temprano comenzamos a recibir una serie de alertas. A nuestra sala de redacción llegaron múltiples mensajes vía Facebook de lectores que estaban preocupados. Ellos nos aseguraban que los agentes del servicio inmigración y control de aduanas ICE estaban llevando a cabo una redada múltiple en dos hoteles de la ciudad de Suani, esto es en el condado de Gwinnett en el estado de Georgia. Fuimos a verificar esas denuncias y nos dimos cuenta de que no se trataba de agentes federales sino de agentes estatales en conjunto con los locales. Se trataba de un operativo en el que al principio los oficiales estaban un poco hostiles ya que no querían dejarnos grabar lo que ocurría pero posteriormente tras documentar de que se trataba en efectivamente de reporteros y no de aliados o cómplices de los objetivos que buscaban nos dejaron hacer nuestro trabajo. Gracias a ello pudimos ver que se trataba de la búsqueda de personas que tienen órdenes de arresto. Las autoridades del condado de Gwinnett nos han dicho de que será su enfoque en los próximos días buscar personas que estén con órdenes pendientes de detención ya sea por no haberse presentado a cortes o incluso por haber cometido delitos más graves. Lo que sí sabemos es que una persona por lo menos fue arrestada cuando pudimos corroborar que no se trataba de hispanos obviamente también nos dimos cuenta que inmigración no estaba involucrado en esa operativo sin embargo tenemos imágenes que grabamos en exclusiva transmitimos un vídeo en vivo que generó muchísima polémica ya que la gente todavía no podía creer que no se tratara de ICE ya que casualmente los agentes estatales estaban usando los mismos uniformes y el mismo modus operandi de ICE tenían vehículos particulares con luces y sirenas similares a las que usa inmigración. Eso sin duda alguna causó mucho pánico en los que estaban alojados en esos hoteles. Varias familias nos contactaron desde adentro y dijeron que no iban a salir en el transcurso del día. Les pedimos que salieran para poder hablar con ellos pero se rehusaron a hacerlo por miedo a que todo se tratara de una trampa y es que en el pasado hemos logrado documentar como personas que creyeron que ICE ya se había retirado se bajaron de sus camionetas de repente fueron perseguidos y arrestados sin duda alguna esa clase de acciones generan mucho miedo en la comunidad y mundo hispánico reitera el compromiso que tenemos con nuestra comunidad y les prometemos de que vamos a seguir pendientes de esta clase de historias teníamos varios días de que no habíamos recibido noticias o alertas relacionadas con operativos de ICE por lo que esta mañana las tomamos muy en serio pero afortunadamente para nuestra comunidad no se trató de redadas como las que hubo en misisipis y sabemos que hay personas que se han quedado alojadas ahí y no han salido por miedo a ser detenidas un poco me gustó en mi opinión pero ya está listo un poco gasto de interés también se han quedado alojadas 3 3 9 9 11 9 10 11 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.